Vamos a cambiar de información. Casi la mitad de los chilenos se reconoce que ha subido de peso durante las primeras semanas de cuarentena. Esto, de acuerdo, a una encuesta realizada en varios países de Latinoamérica, además de España. Los alimentos que más aumentaron su consumo han sido las frituras y la pastelería casera. Para profundizar en este tema, nos acompaña Leslie Landaeta, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. Leslie, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. Lo primero, a ver, ya somos un país que mostraba índices de obesidad preocupantes, sobre todo en la población más joven. ¿Esto viene, viene derechamente, Leslie, a empeorar el panorama? Bueno, es una condición poco habitual lo que nos ocurrió, lo que nos está ocurriendo actualmente. Por lo tanto, no sabríamos si efectivamente podría empeorar o no la situación global del país. Recordemos que este es un estudio que solo abarca una muestra de nuestra población, por lo tanto, tampoco podríamos extrapolar a que a todos los chilenos les sucede esto. Yo sería más cautelosa en ese sentido y claramente hay factores de riesgo asociados al confinamiento. Uno de estos es la distinta selección de alimentos, como tú lo mencionabas, mayor cantidad de alimentos de pastelería, de frituras. Y claramente en esas personas a quienes entrevistamos, a quienes pudimos evaluar, efectivamente significa un factor de riesgo adicional si es que ya tenían algún sobrepeso obeso o si estuviesen teniendo algún tipo de otra patología. ¿Cuáles son las razones que llevan a este aumento o que nuestra población va subiendo de peso, Leslie? ¿Tiene relación con la ansiedad? ¿Tiene relación también con muchos que están cocinando en casa? No solamente están cocinando más en casa. Repostería, lo decimos en la presentación. El consumo de pan casero ha subido mucho. ¿Cuánto, entre comillas, empeora eso la solución en términos de obesidad? Mira, efectivamente hay factores psicológicos asociados, de hecho el estudio, estudia, evalúa, alguna sintomatología de carácter psicológico. Una de ellas la que tú nombraste es la ansiedad y también la anedonia. Y como resultado nosotros observamos que las personas que tenían mayores niveles de ansiedad justamente eran las que habían aumentado el tamaño de la porción de alimentos y habían cambiado el consumo de cierto tipo de alimentos y en este caso la fritura. Ahora, es cierto lo que tú dices, estando en casa uno cocina, se preocupa, cierto, de tener todos los días una minuta. No siempre es la minuta más saludable probablemente según la disponibilidad de alimentos que tengamos en casa. Y claro, aumentaron justamente la preparación de alimentos caseros que normalmente una persona trabajando no lo haría. Entre ellos está la pastelería, como tú lo mencionabas, o el pan. Por lo tanto, sí, son características inusuales que encontramos y que observamos en este estudio. ¿Puede tener un factor de alguna medida, Lesslie, el hecho de la precariedad económica, la dificultad económica, lleve a consumir productos más baratos, cambiar ciertas proteínas por masa, no sé? Porque siempre alimentarse más barato al final tiene el costo en términos de obesidad. ¿Puede haber relación con la crisis económica también? Sí, lamentablemente sí, aunque este estudio no tiene esa conclusión propiamente tal. Pero sí, mira, fíjate que fue interesante observar que los niveles socioeconómicos, porque nosotros también preguntamos a qué nivel socioeconómico se percibía la persona. No teníamos el dato objetivo claramente, pero cuál era la percepción de la persona. Y la mayoría fue clase media, media baja y media alta. Y justamente los niveles de media baja son los que encontramos mayores relaciones a aumento de tamaño de la porción y aumento del consumo de estos alimentos poco saludables, que sería la fritura. Ahora, tal como tú lo mencionas, en Chile lamentablemente veníamos arrastrando, ¿cierto? Esto desde octubre del año pasado, el estallido social, ya la gente venía más empobrecida. Por lo tanto, la capacidad de poder comprar alimentos más saludables, que lamentablemente en algunos casos, no en todos, pueden ser algo más caros, estaba menos accesible. Ahora con el confinamiento, y bueno, y lo nombraron también en las noticias, se cerraron algunas ferias libres, por lo tanto había menor disponibilidad de poder comprar frutas y verduras, que justamente es lo que uno más motiva al consumo en estos momentos. Tú mencionabas, Leslie, dos conceptos en términos psicológicos, por ejemplo, así. La ansiedad y un concepto para explicarle a la gente. ¿Qué es lo que es la anedonia? Bueno, yo no soy la especialista, yo trabajo con un psicólogo en el estudio, pero la anedonia es la falta de placer. Entonces encontramos que dentro de nuestras teorizaciones, la gente podría responder de dos maneras frente al confinamiento, a esta clausura, ¿cierto?, o a esta prohibición de movilidad. Una, que sería una respuesta más bien adaptativa o de protección, que sería la anedonia, la falta de placer, que es como si lo pudiésemos simular en los animales cuando se hace el muerto, ¿cierto? Y la otra podría ser actitudes más bien contrastantes frente al medio, que podría ser los mayores niveles de ansiedad, de mantenerte más inquieta, hacer otro tipo de actividades, ¿cierto? Entonces esos dos aspectos psicológicos nosotros los quisimos estudiar y evaluar. Y claramente, como te lo mencionaba en un inicio, las personas que tienen mayores niveles de ansiedad, que justamente son los que también tienen mayores conductas frente a un consumo de alimento poco saludable, que son las frituras en este caso, y tiene una respuesta bastante lógica, porque buscan finalmente alimentos que le pudiesen provocar más placer o más, sí, como más placer, ser como una medida compensatoria frente a esta ansiedad o a nivel de anedonia, de esta falta de placer. Lely, si nos comparamos con otros países, lo decíamos en la presentación aquí, se compara con varios países de América Latina, incluso con España, ¿cómo estamos si nos ecualizamos con el resto de los países? ¿Mejor o peor? Pues lamentablemente las noticias no son muy buenas. Bueno, somos el segundo país con peor calidad de dieta. ¿El segundo peor? El segundo peor, sí, después de Paraguay. Y también tenemos los niveles más altos de aumento de peso. Casi la mitad, es un 48% de la población que nosotros medimos. Ojo, vuelvo a insistir que esto es una muestra, no es todo el país, pero dentro de esa muestra, el 48% reconoce o percibe un aumento de peso. Los otros países están alrededor del 30%, 20 algo por ciento, también por ahí algún otro país que está en mejor puesto que nosotros. Sí, si se dan separaciones, Lely, respecto a sexo, hombres, mujeres o rango etario, si es que los menores, mediana edad, si es que los números van cambiando. Mira, nosotros evaluamos solamente a personas mayores de edad, o sea, eran todos mayores de 18 años. Sí preguntamos el género, pero lamentablemente no podemos hacer mayores comparaciones, porque los hombres son los que menos contestan este tipo de encuestas. Entonces, tenemos que compararlo entre mujeres y entre hombres. No puedo hacer comparaciones, sería un error técnico, estadístico, ¿cierto? Poder comparar hombres con mujeres. Pero sí te puedo mencionar que, por ejemplo, dentro del grupo de las mujeres, la mayor proporción de estas, alcanza un 45%, fueron las que reconocieron aumento de peso, y lo mismo pasa con los hombres. Si bien es cierto, fueron muy poquitos hombres los que contestaron, pero sigue siendo el mayor porcentaje, un 39%, los que reconocen aumento de peso. Lely, siempre se recomienda cinco porciones de fruta, verdura, durante el día. ¿Se está cumpliendo eso? ¿Quiénes más lo cumplen? ¿Se puede relacionar que son las personas que manifiestan menos cuadros, por ejemplo, de ansiedad? ¿Tiene alguna relación? Mira, en este caso, la mayoría de las personas alcanzan un consumo promedio a la semana de frutas de siete porciones, es decir, casi una porción al día. No alcanzan las tres porciones al día que uno recomienda. Y un poco pasa lo mismo con las verduras, que es un 8,2% a la media de porción semanal, por lo tanto, sería como 1, y algo por ciento de consumo diario, si uno lo traduce al día. O sea, claramente, y también los que, aquí está leyendo también los números, entre quienes reconocieron comer más frutas y verduras, la mayoría dijeron haber mantenido el peso. Ahí la relación es directa. Claro, sí. Uno lo podría manifestar como un factor protector, sin hacer la relación estadística, pero podría decir que efectivamente las personas que reconocieron consumir de dos a más porciones de verdura, que es lo que uno recomienda, se mantuvieron más en el peso, que fue alrededor como del 40 y algo por ciento, fueron los que más mantuvieron el peso. Tú lo mencionabas antes, Lely, pero profundizar en las diferencias socioeconómicas, también cómo las diferencias de ingreso, obviamente las personas se autodefinen de cierto nivel de ingreso, tú lo decías clase media, clase media alta, clase media baja, cómo eso va marcando también las diferencias en torno al aumento, la baja o la mantención del peso. Mira, normalmente, o bueno, lo que nosotros observamos, yo te puedo hablar de lo que nosotros observamos, las clases altas tendieron a mantenerse mucho más en el peso más que las clases bajas, si comparamos los dos extremos, ¿ya? En la clase media esto no es tan clara, ¿ya? Normalmente vemos una tendencia más bien a subir de peso más que a mantenerse. Fueron bastante comparables los valores, alrededor del 48 versus el 43 por ciento, o sea, no hubo diferencia significativa finalmente. Sí, estaba revisando un último punto, aquí la lista por lo menos dentro de lo que más se está preparando en casa, tú lo mencionabas, pastelería casera, los chocolates, también los consumos más frecuentes de fruta, y en cuarto lugar, alimentos fritos. Chile, el ranking en Chile es encabezado por el yogur, las papas fritas, los chocolates y la pastelería casera. O sea, quizá la recomendación aquí, Lely, ese tipo de preparaciones made in casa, ¿dejarlas de lado? O sea, es bueno compartir en casa, de hecho, parte de las guías... Pero cocina otras cosas, digo yo. Otras cosas, exactamente. Porque de hecho hay guías alimentarias de los países que promueven la cocina casera, y de hecho tiene también un fenómeno más bien social, compartir con el resto de la familia, con los niños, integrarlo a la cocción de los alimentos. Pero claro, es el tipo y el cómo cocinamos. Ahí yo creo que hay grandes diferencias entre los países, y claramente Chile no quedamos bien en ese sentido. Así que la recomendación y la motivación es que, si bien es cierto, estamos cocinando en casa, que la cocción o el tipo de preparaciones sea más saludable. Al horno, quizá algún salteado rápido, pero no sumergido en aceite como propiamente tal como tiene el concepto de fritura. Y lo otro, lo que comentaba también en la mañana, es resaltar el consumo de las legumbres, que si bien es cierto ahora en invierno siempre aumentan, pero la gente como que siempre las prepara de una misma manera. La idea también es variar la preparación de este alimento que es tan noble y es tan rico nutricionalmente. Que antes estaban súper caras, pero ha ido normalizando el precio. Y lo último, Lenly, aquí profundizar y subrayar lo importante que es la cocina como una actividad familiar, una actividad grupal, sobre todo en estos periodos de tensión, de ansiedad, cómo puede ser un lugar común para mucho más allá que cocinar, incluso educar. Exactamente. Yo creo que esta pandemia nos va dejando varias enseñanzas y oportunidades. Y yo creo que esta es una oportunidad para compartir con la familia, compartir con los hijos, enseñar desde muy pequeño, yo tengo una hija de cuatro años, enseñar de muy pequeño temas que tengan que ver con la alimentación saludable, con el estilo de vida saludable, que por ejemplo en la dieta mediterránea hablan de eso, del compartir, de sociabilizar a través del alimento, pero de una manera saludable. Entonces, conversar, darse el tiempo, estar tranquilo, no estar apurado como el día a día que nos lleva el mundo industrializado del trabajo, que no tenemos tiempo para nada, yo creo que es una oportunidad que nos está dando la pandemia como enseñanza. Lenly Landaeta, académica investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Seis de la tarde con...